Música Abuelo, ¿a qué juego os gustaba más jugar de pequeños? Pues si es un juego más divertido, a la que yo juega mucho el juego, no me venía en el colegio más reciente, era para el llame. Aparte, la vida es un juego muy entretenido. De mucha actividad física sin excesos. Este juego es más divertido cuando se realiza en sitios amplios, por ejemplo, campos amplios, aunque hubiera árboles. Y teníamos la suerte que enfrente mismo del colegio había un campo enorme donde jugábamos al fútbol y había espacio para jugar al fútbol, para jugar a la villana y otros juegos. Y ahí pasábamos ratos muy, muy agradables. Este juego no es bueno, no se debe jugar donde hay coches, donde hay casas, donde pasan las personas, porque se pueden lastimar. Se necesitan espacios muy amplios para así jugar tranquilamente y no hacer daño. Tenía la suerte cuando era niño de que disponía de estos sitios y no había obstáculos de ninguna clase que pudiéramos lastimar. El juego consiste en un palo ancho, de largo, más o menos 50 centímetros, más o menos, que se llama palán. Es un palán. Y luego, la villarda, que tiene entre 12 y 13 centímetros. La villarda termina en dos puntas y es más estrecha que el palán. El palán tiene que ser más del doble del ancho de la villarda, porque la villarda tiene que pesar poquito para que pueda volar. El palán tiene que ser más duro para que podamos dar con fuerza a la villarda. Bueno. ¿Y en qué consiste el juego? Consiste primero aclararte una cosa. Que en cada sitio, aunque hay unas normas comunes, pero en cada sitio teníamos nuestras normas. Las normas... Depende de lo grande o lo pequeño que sea el sitio. Del sitio. Si disponíamos de un sitio amplio, como teníamos nosotros, pues poníamos nuestras normas para divertirnos más y para que la partida durara más tiempo. Para la partida. Claro. Entonces, ¿cómo empezamos la partida? Pues se puede jugar entre dos, lo mínimo entre dos. O más. O más niños. Cada uno, él juega individualmente. Hacer sus puntos. O se pueden hacer equipos. A mí lo que más me gustaba era equipos de pocos, porque si hay muchos, se tarda mucho tiempo. Equipos de pocos, o si no, individualmente. Dos, tres, cuatro... Se pasaba muy bien. Bueno. ¿Cómo empezamos? Por ejemplo, vamos a suponer que jugamos dos. O tres. ¿Quién es el primero en salir? Pues para determinar quién es el primero en salir, no vale decir, soy yo, soy yo, eres tú. No. Cogíamos y marcábamos un sitio, a una distancia. Y decíamos... Cualquier cosa. Un árbol, un arbusto... Claro. O una piedra, o una marca que hacíamos nosotros en el suelo, hacíamos una raya. Y decíamos, bueno, hay que tirar a esa raya. El que con la billarda, caiga la billarda lo más cerca de esa marca, ese es el primero. Entonces, empezaba uno, le daba un golpe a la billarda y caía en un sitio, tiraba el segundo, caía en otro sitio, y tiraba el tercero y caía en otro sitio. Nos acercábamos y el que se había acercado más a la raya que habíamos marcado, pues ese salía de primero. Empezaba el juego. ¿Y lo que hacíais es dejar vuestra billarda ahí o utilizabais la misma y marcabais vuestro sitio? No, la billarda era la misma para el juego. Entonces, para saber quién quedara más cerca tenías que marcar. Guardar, claro, marcabas, y ya está. Y si jugaba, era una sola billarda y un solo palán. No cada niño tenía su billarda, tenía su palán, no. Se ponía un palán y se ponía una billarda. Si rompía la billarda o rompía el palán, había que sacar otro. Pero siempre el juego era con el mismo palán y la misma billarda, para que nadie tuviera ventajas. Porque si tú tenías tu palán propio, tu palán ya lo conocías bien en el peso y la fuerza que le tenías que aplicar. Entonces, era un palán para todos igual. Para todos igual. Bueno, empieza la partida. Ya se sabe quién va a ser primero y empieza la partida. Entonces. ¿Y cómo se sabe quién es el segundo y quién es el último? Los que van quedando más cerca. Ah, vale. Primero, el que quedó más cerca. Segundo, el más acercado. Y tercero, el que quedó más lejos. Empieza la partida. Se pone... Bueno, primero avisamos a los compañeros que estén por allí jugando. Avisamos que vamos a iniciar el juego de la billarda. Ellos, como buenos compañeros, se apartaban y nos dejaban espacio. Cada uno respetaba su zona. Unos estaban jugando unas bolas. Otros echando una partida a la pelota. Otros al peón. Y entonces, todos nos respetábamos porque teníamos la gran suerte de que teníamos un espacio muy grande. Entonces, empieza la partida de la billarda. Ponemos la billarda en el suelo. Y el primero que empieza, tú, por ejemplo, tocás en ese primero. Le dabas un golpe a un pico de la billarda. Al que tú querías. Al que tú querías. Al que tú querías. Le dabas un golpe al pico. Al darle un golpe en el pico, la billarda daba vueltas. Y cuando iba por el aire, cogías tú con tu pala y tu fuerza. Le dabas todo lo fuerte que podías a la billarda cuando iba por el aire. ¿Y si no le dabas? Pues perdías. Porque la billarda caía al suelo. Entonces, cuando la billarda iba por el aire dando vueltas. Tú le dabas un golpe fuerte a la billarda. Y la billarda salía. Disparaba. Y ya caía en musilla. Es decir, que la billarda... La billarda... Giraba por el aire. Y aquí que estaba en el aire. Tú le dabas un golpe. Y la billarda salía disparada. Y caía en un sitio. Una vez que caía en un sitio. Pues entonces... Se paraba la partida. Y... Venía el compañero, el contrincante. Y decía... ¿Cuánto pides? ¿Cuánto pides? La unidad de medida es el pala. El pala es la unidad de medida. Entonces te decía el compañero... ¿Cuánto pides? Decías tú. Pues treinta palames. Si el compañero, el contrincante, consideraba... Que desde donde tú disparaste... A donde cayó... Había treinta palames. Te decía... Para ti. Ya tenías treinta puntos. Si tú... Por querer ganar más... Considerabas... Como pillo... Que ibas a pedir más... Y decías tú... Cuarenta palames. Pero tu contrincante decía... Aquí no hay cuarenta palames. Decía... Los voy a medir. Y el contrincante te medía... Te medía así. A ver si había cuarenta palames. Al medir... Si comprobaba... Que había... Más de treinta palames... Perdías la baza. Y los treinta palames... Para él. Para él. Los cuarenta palames que pediste... Para él. Si había menos... 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 De lo que tú pediste... Menos... Eran... Para ti. Y no ganabas todos los puntos. Bueno... Si tú, por ejemplo, pediste menos... Continuabas la baza. Seguías... La millar de los suelo... O sea... Si pediste es cuarenta... Y hay treinta y cinco... Perdiste la baza. Perdiste la baza porque pediste... Y nada más. Y si tú pediste es treinta... Veinte. Y hay veinticinco... Que te dan veinticinco. Claro. Para ti. Para ti. Bueno... Y así sucesivamente. En el momento que tú pidieras más... Más palames... De los que verdaderamente hay... Porque tú... Tu contrincante los mide. Él mide y dice... Aquí hay treinta palames. Él me pidió cuarenta... Perdió la baza. Y los cuarenta para mí. Entonces tú contrincante tiene cuarenta... Y tú... Empiezas con cero. Y pierdes la baza. Si tú contrincante... Mide la distancia... Y hay treinta palames... Tú ganas treinta palames... Y continúas tú la baza. Continúas tú tirando. Esa vez. Entonces continúas tú tirando... Le das... Un golpe a la... A la villarna. La villarna... La villarna... Vuela por el aire... Tú le das el golpe... Con toda la fuerza... A la máxima distancia. Y sucesivamente... Siempre que tú pidas... Los palames que consideres... Que hay donde cayó la villarna... Tú seguirás con la baza. Y sumando puntos... Si resulta que pides más... Palames... De los que verdaderamente... Hay... Y que tu compañero... Y contrincante... Ha comprobado... Pierdes la baza... Y pierdes los puntos. Bien. Ahora... Cosas que pueden ocurrir... Que podían ocurrir... En ese campo. ¿Qué podían ocurrir? Pues que... Al tirar tú... Con la vida... Golpear la villarna... Pues la villarna quedará... Quedará... Detrás de un árbol. Quedaba detrás de un árbol. Podía ser un zarezo... Que allí en ese campo... Había muchos zarezos. Podía ser una morera... Que había una morera. Y entonces... La villarna... Quedó aquí. Quedó aquí detrás. Y tú... Estabas aquí. Claro. Coincidió... Que la villarna... Cayó detrás del árbol. Entonces vas tú... Y dices... Oh, tengo un árbol delante. Si habías establecido... Que el juego era 300 palanes... Dices tú... Depende de los puntos que habías establecido. Si tú habías establecido... Que la partida... Habías establecido... De mutuo acuerdo. Sería de 300 palanes... Dices tú... Ya está. Ya es mía. Pido 300 palanes. Y dice tu contrincante... Oh... ¿Cómo pides 300 palanes? Sí, pido 300 palanes. Y entonces... Dice tu compañero... Dice el contrincante... Los voy a medir... Mídelos... Pero... Condición... Que los pongo yo... En línea recta. Entonces... Al medirlo... Si es en línea recta... Si es en línea recta... Pero se encuentra con el árbol... Porque él no puede... Hacer curva. La medida siempre se va a hacer... En línea recta. No se puede hacer... Curveando. Entonces... Como la medida tiene que ser... En línea recta... Se encuentra de frente... Un árbol. Y claro... Él no puede avanzar. Tiene que subir el árbol y bajarlo. Para poder avanzar... Tendría que subir el árbol... Hasta la punta más alta del árbol. Y bajar. Claro... Los árboles tienen ramas. Y tú puedes subir al árbol. Pero hay ramas... Que son tan finas... Tan finas... Tan finas... Y tú no puedes subir a ellas... Porque romperías... Y te caerías. Entonces... El contrincante... Mira el árbol y dice... Uy... Yo ahí arriba no me puedo subir. Los puntos para ti. Porque él no midió. Entonces los puntos son partidos. Ganaste la partida. Esto es algo... Que puede ocurrir durante el juego. Si no ocurre nada de esto durante el juego... El primero que llegó... Por ejemplo... A 300 puntos... Porque lo habéis marcado... Ganra la partida. Y si no hay límites... Y si no hay límite... ¿El que más? No. El límite lo pone el tiempo. Claro. Si no ponéis puntos... No decís... Bueno... Vamos a jugar un tiempo. Y cuando se acabe el tiempo... ¿Quién más puntos tenga? Claro. Dices tú... Oye... Que son los 5... Y me tengo que ir para casa. Pues... A esa hora termina la partida. Contamos los puntos. Yo tengo 100... Tiene 150... Y el otro tiene, por ejemplo... Pues 200... ¿Quién gana? El que más puntos tiene. 200. Y no tiene otra cosa la billarda. No tiene otra cosa la billarda. Es muy divertida... Porque pasas el tiempo... Muy distraído... Eso sí... Divertido... Divertido... Claro. Pero... No se puede jugar en locales... Por ejemplo... En la ciudad no se puede jugar. Donde vives tú... En la Plaza de Rosalía... No se puede jugar. Porque se puede lastimar... A una persona. Y la billarda... Como termina en picos... Se puede hacer mucho más daño. En coches... 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 Cristales... Escaparates... Entonces es un juego divertido... Tiene mucha actividad física... Pero sin sudar. Y ya te digo... Pero tiene que ser... Sin que haya peligro de nada. Libre totalmente. Yo lo tengo pasado... Vamos... Tardes enteras. La de los sábados... Porque teníamos que ir al colegio... Por la mañana. Teníamos el sábado por la mañana al colegio... Y el sábado por la tarde libre. Y jugamos el sábado por la tarde. También jugaba a la pelota... Que me gustaba mucho. Y al peón... El otro jugador. Y en el recreo. Y en el recreo también. Lo que pasa es que en el recreo teníamos media horita escasa... Y no nos daba tiempo mucho. En el recreo sobre todo a la pelota. Pero al peón también jugábamos mucho. Al peón... Al corro del peón... Y a las bolas. A las canicas. A las canicas. Vosotros lo llamáis canicas... Nosotros a las bolas. Pero... Claro... La billarda... Tenía la particularidad... Que es un juego de todas las etapas del año. Está lo mismo a primavera, verano, otoño e invierno. En cambio, no sé por qué... El peón jugábamos nada más... Que en el tiempo de las nueces. En el otoño. No sé por qué. En el otoño. Y las bolas también. O las canicas. En el otoño. Y en el invierno. ¿Por qué? No sé. Lo teníamos así estipulado. Y en cambio... Al fútbol... Todos los días del año. Primavera, verano, otoño e invierno. La billarda... Todos los días del año. Primavera, verano, otoño e invierno. Y no tiene otra cosa. ¿Por eso es un juego muy divertido? Hombre, claro, es divertido. Así que, Jesús Manuel... Esta es la historia de la billarda. Jugada en la escuela del Souto. En la parraquia del Couto. De la Roma. Y eso es todo. Estas navidades, les he preguntado a mis abuelos a qué jugaban ellos cuando eran de mi edad. Uno de los juegos que me han dicho ha sido la billarda, que se juega con una billarda, un palán y un varal. Este juego consiste en golpear la punta de la billarda con el palán y intentar introducirla en el varal. Se tiene un máximo de cuatro intentos para intentar meterla en el varal. Gracias. Gracias. Además de estos juegos, hay otros, como los trombos. La canica y las muñecas. ¿Cuándo tú tenías 10 años? Uy, a muchas cosas. Por ejemplo, a la billarda. ¿Y cómo se juega? O la estornela. Se juega con un palán, una cosa de estirar, un palo. Y esto es una sorpresa llamada billarda, que es un palo pequeño con una cinta. Estirado en una cinta. Y ya vamos a ver si me quedaba más lejos. Le damos un palo con el palán a la billarda. Bueno, para acabar se te gana. ¿Quién? ¿Quién a jugar? Vamos a ver, que tengo una billarda ahí. Vale. Esto consiste en un círculo. Desde donde tiras, tiras la billarda. Tú te pones a una distancia prudencial para intentar cojarse. Y la cansa en el aire, sin caer en el fuego, son puntos para ti. Así es una puntuación que las puntuaciones normalmente se hacían midiendo con el palán. ¿Quién a la billarda? Hasta tú. Para llegar hasta el foro. Y si es 20, y las me digas 1, 2, 3, 4, 5. Y si había los 20, claro, ya los llevaban. Pero si no había los 20, eran para ti. Y si no, eran para los que tiraban. No, no. Empiezo yo. Vete abajo que me estás por la billarda. Cuidado, no se caiga. Hay muchos recursos que estoy pintando por la billarda. Puedes cogerla, incluso, como el sartén. Te cuidaba antes de la cara. ¿Eh? Es, espira. ¿Cuánto tienes que intentar meterla dentro del toro? No, no. Claro. Que no fuera. Y ahora, yo lo voy dando. Vamos a cambiarla para que se pueda ver bien. Voy a ponerla así un poco. Para que salte un poco más. Está muy verde está. Y le dabas así. A ver, ya le. Au, nada. Claro, la culpa es de la madera. Sí, sí, sí. Esto se hace normalmente con palo de toro. Con palo de toro. Esa seco. Entonces dabas aquí en la punta. Y saltaba. Tras. A ver si lo vamos a hacer una para que lo veas. Una que para demuestra. Pero consiste en eso. Darle una punta. Eso es, eso es. ¡Eso es! ¡Venga otra! Y sigue, se le daban tres veces. ¡Vale! Creo que me lo dan. Vale, ahora tenías que decir si lo tanto. Hasta allí. Si me ve. Si me ve. Por ahí que adelante. Por la rica de adelante. Por la rica de adelante. Por la rica de adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Para mí. Diecinueve son para mí. Oye. Desde chiquillos también éramos un poco pillos. Había que ser un poco pillos. Ocho. Y entonces venías. Procurabas. Y entonces venías. Medías rápido. Y siempre tirando el palampazo. En vez de quedar uno. de dos. Un, dos. Tres. Cuatro. Tres. 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 Seis. Ok, así habéis un poco de trampo. Siete, claro. Tres. 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 Dieciséis Diecisiete No, no se te ha dado trampa Era muy pequeño Bueno, dieciocho, eh Puedes echar otra más Otra más Van cinco minutos El vídeo Van cinco minutos Bueno, te lo paso ahora lo que queda Tira tú Así le doy Ah, bien Oh, no Tíralo Y también sabés cómo se tiraba muchas veces Ya cuando ibas cogiendo experiencia Así es así Yo No, no, pero bueno La que ya no es para la hora Ay, sin parar ¿Ves? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Que si Ahora tú Mira Fíjate 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 Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Controlo a ver, na más Ay, ay Hola, yo soy la abuela de Carlos Pico y cuando era niña no había tanta tecnología y nos repasábamos pipas en la calle jugando simplemente a la chapa. Hacíamos un corro que hacíamos con una tiza con seis cuadraditos. Buscábamos una piedra que fuera la más llanita posible para jugar a pata coja, echábamos la piedra de un lado al otro. No podía ni caer fuera del cuadro y lo pasábamos juntos. ¿A qué jugabas cuando eras pequeña? Los amigos llegaban a saltar la corda y a los condites. Después a hacer muñecas de trapos, porque de aquel no se compraba. Hay que había que hacer, no sé, coches. Los niños se hacían coches. ¿Y cómo se jugaba? ¿Cómo se jugaba? A la corda pues a saltar. Unas, dos daban la corda y una entraba. Y se perdía y se tenía que entrar otra. A xoar. A saltar. Y después a esconderse, pues a esconderse por donde podía. Y después en los recreos hacíamos muñecas. Hola, me llamo Emilio y voy a enseñaros a jugar a la carabañola. Para eso necesitamos una piedra y la pista que está dibujada en el suelo. Para empezar tenemos que tirar la piedra al número uno. Si la piedra toca la línea, estamos eliminados y pasa al siguiente. Si no, te pones a la patacoja y saltas al dos. Si pisas la línea en cualquier sitio, estás también eliminado. Y si no, sigues. Luego te das la vuelta y sigues. Y luego te pones a la patacoja, la coges y saltas por encima del robo. Estamos en Merezo, no puedo de mi guabo. Mi guabo se llama Pedro y nos va a enseñar cómo se suga a Estornella. Estornella es simplemente son dos paus. Un pequeño con dos puntas. Es lo más grande que es lo que le da. Entonces esto normalmente se metieron en tierra. Se hacían un rejo y se metieron en tierra para que levantara la punta. Y como se metieron en cemento, y antes no había, pues metemos en esta patacoja. Entonces golpeamos la punta aquí. Vamos allí. Lo que más lejos se activa es el caja. Así de sencillo. Bueno eh, ahora levantaste lo eh. Ahora levantaste lo bien eh. Ahora quedarte. Es un problema nuevo. Bueno eh. Ay, yo te voy a malar eso. Me fastidio me voy yo. Lo que pasa. Tú te roti. Vaya. 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 Gracias por ver el video.